Cuando te fuiste, todo cambió, todo se fue Hoy estoy aquí, sin ganas de vivir Cuando al cielo, te fuiste sin mi La luz se apagó, ya nada queda aquí Ya nada queda aquí, ya no soy feliz Como un ave sin volar, como una estrella sin brillar Así me siento, ya mi vida no es igual Como un piano sin tocar, como un zapato sin su par Así de solo, mi corazón está Mi vida ya no es igual Desde que no estás Desde que no estás Como un ave sin volar Como una estrella sin brillar Así me siento, ya mi vida no es igual Como un piano sin tocar, como un zapato sin su par Así de solo, mi corazón está Muy solo Mi corazón está solo Mi vida ya no es igual Mi vida ya no es igual Mi vida ya no es igual Desde que no estás Tu versículo 3 Mi vida ya no es igual Tengo dealing con eso